Hoy se publicaron en el diario oficial de la federación las reglas de la multiprogramación y mire, antes de meternos en el escándalo, antes de hacer opiniones que muchas de ellas no vienen al caso, hay que entender de qué se trata, de qué estamos hablando. Por eso me da muchísimo gusto y tengo en la línea a Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Gabriel, buenas noches. David, buenas noches, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Explícanos qué es la multiprogramación. Con mucho gusto, David. Mira, tradicionalmente las colecciones de radiodifusión para televisión se dan en anchos de banda de 6 megahertz. Esto con las tecnologías analógicas te permiten pasar únicamente un canal de programación. O sea, por un tubo, remiteme la expresión de 6 megahertz, tú ves sólo un canal en la tele. Con los avances tecnológicos, ahora es posible que por la misma tubería, que por los mismos 6 megahertz, tú puedas ver 2, 3 o hasta 4 canales. Esta es la multiprogramación. La posibilidad de tener varios canales de programación en el mismo ancho que tienen actualmente los cocinadores de radiodifusión a través de tecnologías digitales. El pleno del instituto tomó ciertos lineamientos y que fueron publicados en el diario oficial de la Federación Política. Nos da estos lineamientos. Con mucho gusto. A diferencia de recordar un poco nada más al auditorio, la multiprogramación fue prevista expresamente por el decreto de reforma hasta la Constitución. La Constitución dice que corresponde a la ley establecer bajo qué términos y condiciones el instituto podría autorizar estos parámetros. Es así que cuando se expide la ley de telecomunicaciones y radiodifusión el año pasado, se establece expresamente que el instituto deberá expedir lineamientos para poder autorizar el acceso a la multiprogramación. Pero no solo eso. Establece la propia ley unos parámetros mínimos que deben observarse. Es cierto, la semana pasada el instituto emitió un acuerdo por el cual se aprobaron estos lineamientos. Es importante señalar que lo hizo después de un proceso de amplio de consulta pública y finalmente fueron publicados, como bien señalas, el 17 de febrero en el diario oficial de la Federación. ¿Qué establecen estos lineamientos? Las condiciones a través de las cuales un concesionario que hoy solo pasa un canal de programación, un canal que uno ve en la tele, las condiciones a través de las cuales se le puede autorizar que mediante el uso de tecnologías digitales pueda pasar más de un canal, dos, tres o cuatro si su capacidad se lo permite. Ahora bien, vamos a esta parte. ¿Por qué tomaron la decisión de hacerlo como se publica en el diario oficial de la Federación? Se decía ahí que esto fue después de un amplio proceso de consulta pública, pero sobre todo lo que ha imperado siempre las decisiones que ha tomado el instituto ha sido la técnica y, por supuesto, el cumplimiento de los mandatos que nos ordena claramente la Constitución. Generar condiciones de competencia económica, atender a criterios de derecho de la información y de la pluralidad. Básicamente lo que está detrás de la decisión que tomó el pleno del instituto es disminuir al máximo los requisitos o los costos para poder tener acceso a la multiprogramación. ¿Por qué? Pues para que los usuarios tengamos una mayor oferta televisiva en el país. Desde luego, es algo que tiene que hacerte con orden. Cualquier concesionario, por ejemplo, que ahorita tuviera la intención de multiprogramar, otra vez, usando tecnologías digitales, pasar más de un canal de programación, tendrá que serlo por lo menos uno de estos canales en alta definición, en el formato high definition. Se establecen requisitos mínimos pues para saber quién va a ser el que debe de cumplir con las obligaciones que establece la ley. Como sabes, uno de los grandes avances que tiene la ley consiste en la posibilidad de que otras personas distintas del concesionario incluyan programación, canales de programación. Bueno, si va a venir alguien más a dar esta programación en un canal multiplexado de una televisora, el instituto debe saber con certeza quién es, pues para que haga frente a las obligaciones que establece la ley. Obligaciones relacionadas en materia de contenidos, publicidad infantil, programación nacional independiente, tiempos fiscales, etcétera. Algunos tan desinformados como fanáticos del escándalo dijeron que se había tratado de un regalazo a Televisa y Televisión Azteca. ¿Cómo se ve desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones este tipo de afirmaciones? Pues mira, desde luego que además lo más importante aquí que uno tiene que tener presente es lo que está detrás de cada una de las decisiones. Decía que lo hicimos a través de un proceso de consulta pública y está claramente motivado. Cualquier persona lo puede consultar en el acuerdo que se publicó en el diario oficial de la Federación. Mucho de lo que se ha dicho es que debimos haber cobrado una contraprestación en caso de que un concesionario quiera pasar dos canales, tres o cuatro. Déjame detenerme en este asunto de la contraprestación. Lo primero que todo concesionario tiene que tener presente es que hasta antes de la emisión de estos lineamientos, hasta antes de la emisión de la reforma, ni siquiera se requería una autorización del Instituto. Era básicamente lo que se llama como una toma de nota. Tenían los concesionarios, le avisaban al Instituto de su intención de multiprogramar y lo hacían. Tenemos registro de al menos 63 tomas de nota que se dieron con anterioridad. Entonces, sin ninguna contraprestación, hoy 63 concesionarios están autorizados a multiprogramar sin que el Instituto haya tenido nada que ver en ello. Otra cosa importante es que en la ley se señala expresamente que las nuevas concesiones que otorga el Instituto en materia de radiodifusión deberán prever dentro de su objeto expresamente la autorización para multiprogramar. ¿Qué tenemos? Autorizaciones dadas en el pasado. Se decía que fueron 63 tomas de nota. Autorización expresa de la ley a todas las nuevas concesiones. Y entonces hay que definir qué hacemos con los que se encuentran en medio. Necesitamos una contraprestación o no y para qué. Aquí hay dos criterios que prevalecen y otra vez son de carácter técnico. El primero. La tecnología digital es producto del desarrollo tecnológico. Genera un incentivo importante para seguir desarrollando tecnologías y maximizar la utilización del espectro. Este es un claro ejemplo. Hace 20 años solo prendías la tele y en un canal veías un canal. Deja de ponerle ejemplo el canal 3. Hoy con la tecnología digital prendes la tele y puedes ver el 3.1, el 3.2, el 3.3 y el 3.4. Te multiplica por 4 la oferta televisiva y quien gana es por supuesto el usuario, el auditorio, quien va a recibir estas señales. ¿Qué criterios se privilegió? Por supuesto el desarrollo de tecnología. Y déjame hacer un símil en telecomunicación. Si un operador de telecomunicaciones ahorita utiliza el espectro que ya tiene concesionado y tiene un desarrollo tecnológico que le permite utilizarlo de mejor manera y tener a más clientes, no se le cobra por eso. Qué bueno que desarrolle tecnologías, qué bueno que eso le permita tener más tráfico en sus redes. El espectro que utiliza es el mismo. Es el mismo criterio el que se utiliza para la difusión. El espectro es el mismo, ya lo tienen concesionado, ya cumplen con sus obligaciones fiscales. Por el mismo espectro que ya tienen concesionado con nuevas tecnologías van a poder brindar una mayor oferta televisiva. Otra de las afirmaciones que hacen los críticos a esta media que dicho sea de paso a mí me parece correcta, porque haber cobrado una contraprestación va en contra del desarrollo, en contra de la democracia y en contra de la competencia. Es que se entregaron la autonomía. ¿Tú en algún momento piensas o alguien del pleno lo piensa así? Desde luego que no, David. Desconozco en qué se sustentan estas afirmaciones. Debo decirte que poco a poco nos estamos acostumbrados, nos estamos acostumbrados a ese tipo de notas en los periódicos. Pero mira, lo más importante aquí es generar incentivos para que la gente tenga mayores contenidos. Esa es nuestra misión, nos lo ordena claramente la Constitución y eso es lo que hicimos con este proyecto. Tú imagínate, si tú tuvieras una concesión de televisión, te cuesta caro, es un trámite engorroso, vas a estar lleno de requisitos para poder acceder a la multiprogramación, ¿lo haría? Pues ¿cómo para qué? Al final del día, quien vea el canal 3.2 o 3.3, no va a ver al mismo tiempo el canal 3.1. Claro. Los incentivos son precisamente para fomentar que existan estos canales de programación que fomenten la pluralidad y la diversidad. Déjame decirte que también se ha dicho que esta es una oportunidad para el instituto para establecer obligaciones específicas en los canales multiprogramados, como programación infantil, como obligaciones especiales en contenidos culturales, etc. A mí me parece que hay que tener una lectura cuidadosa de la ley. El artículo 224 de la ley señala claramente que en cada canal que se multiprograme se aplicarán exactamente las mismas reglas del canal principal en materia de contenidos, publicidad, producción independiente, defensor de audiencia, tiempos del Estado, encadenamiento, sanciones, etc. La propia ley señala que el contenido de las obligaciones es el mismo y subrayo también incluso las obligaciones fiscales, como sabes, las cocineras pagan a través de tiempos obligaciones fiscales. De ahí que la propia ley nos impide dar un tratamiento diferenciado en los canales multiprogramados en cuanto a programación respecto del canal principal. Algunos de los más fuertes críticos son miembros del Comité Consultivo del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. ¿Cómo se lee que un órgano consultivo que es de apoyo, sea, no use los canales adecuados o no use los canales institucionales para lanzar estas, esta andanada de críticas? Mira, el órgano, el Consejo Consultivo es un órgano que tiene el objeto de asesorar al Instituto de Cumplimiento de Sus Funciones Constitucionales. Como consejo funciona colegiadamente, deben sentarse, deben discutir, deben platicar y toman decisiones por mayoría. Yo lo que he escuchado no han sido decisiones o resoluciones del Consejo Consultivo, sino posicionamientos personales que debo decirte en alguna ocasión me ha extrañado porque se ha aseverado incluso que se han hecho sin argumentos, sin fundamentos, cuando, como bien señalas, se acaba de publicar la resolución y estas afirmaciones fueron incluso antes de conocerla. Vámonos a la parte importante. ¿Cuál es el beneficio que tiene para el consumidor la multiprogramación? La posibilidad de tener una mucho mayor oferta televisiva. Si hoy en la localidad en la que uno se encuentra hay tres canales, a través de la multiprogramación es tecnológicamente posible que haya por lo menos nueve canales. Se mejore el estándar de definición también, por lo menos esos nueve canales, tres tendrán que ser de estándar high definition, televisión abierta con la antena de conejo que uno tiene. Sí, sí, televisión por la que no pagas. Televisión que lo único que tienes que tener es un receptor. Una tele o un decodificador para ver estas señales, efectivamente. ¿Cómo gana el usuario? Teniendo una mayor diversidad y pluralidad en contenidos televisivos, más programación. Y por supuesto, esto implica también una ganancia en competencia, porque habiendo más oferta habrá que competir por atraer a más usuarios y a más audiencias. Viene una decisión importante, cambiándote un poco de tema, la de la licitación de una o dos cadenas de televisión abierta. ¿Cómo sigue el proceso? Recuérdale un poco a la gente cómo viene este proceso. Con mucho gusto. Como recordaste, por eso inició en el año pasado, mediante los organizados de opiniones en materia de competencia económica por parte del instituto. Se presentaron siete interesados. A los siete interesados del instituto les dio una opinión favorable para venir a participar. Cuando ya inicia formalmente el proceso es con la presentación de la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos y con las posturas económicas. Hasta ese momento solo se presentaron tres interesados. Como ha sido del conocimiento público, durante este proceso uno de los interesados decidió retirarse, estuvimos después de la muerte de don Mario Vázquez Ozaña. De tal suerte que nada más continúan en este momento los interesados. ¿Qué está haciendo el instituto en este momento? Como se acordó en el calendario que se publicó desde el año pasado, revisando que se cumplan con los requisitos mínimos para poder pasar a la siguiente fase. Cuando se revisen estos requisitos, le va a otorgar a los interesados una constancia de participación si los cumplen. ¿Y qué sigue? La apertura de los sobres. Y esos sobres ya traen la postura económica y la postura en materia de cobertura. Como sabes, este proceso ha privilegiado tener la mayor cobertura a nivel nacional en estas nuevas señales. Es un proceso transparente, es un proceso matemático, está en nuestro portal de internet la fórmula de cómo se va a aplicar, donde pesan dos elementos, el que apostó por cobertura y la apuesta que incluye en materia económica. Nosotros, como lo hemos dicho, hemos privilegiado la cobertura sobre la postura económica y es una fórmula matemática transparente que no va a dejar ningún lugar a dudas de quién se lleva estas dos cadenas nacionales. ¿Antes del 19 de marzo? Es correcto, antes del 19 de marzo está prevista precisamente la apertura de los sobres, de la semana de los semas. David, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Es un gusto, David, me da gusto estar contigo con tu directorio y platicar temas tan importantes que requieren y tan complejos que sin lugar requieren hacerse precisiones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.